Es momento de enterarte de arte, música, y entrevistas. Estás en charlas entre tú y yo. Mónica García y Miguel Hernández. ¡Comenzamos! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a charlas entre tú y yo. Pues un gustazo estar nuevamente aquí en la cabina con ustedes, con toda la emoción. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todos los que nos están escuchando, todos los que nos ven, aquellos que van para sus casas o están comiendo. Bienvenidos, este es su programa, charlas entre tú y yo, a esta estación de Guanatos FM. Muchas gracias por asistir. Pues, Miguel, ¿qué te cuento? Que se nos está olvidando que en estos días estamos ya, o ya, a ver qué día es hoy, como 7 de abril, por ahí. Oye, es, no, no saben, estamos a 3. Sí, sí, amigos, es que cumplimos ya 3 años, en abril, en este mes, y estamos muy contentos, de seguir avanzando, de seguir transmitiéndoles, que es nuestro agrado, nuestro gusto, nuestra pasión, y pues estamos más que contentos, ¿verdad, Miguel? Pues sí, este, un año más, un ciclo más de vida, este, con una, pues con la misma emoción, con el mismo gusto, con la misma, el mismo entusiasmo, para seguirles dando a ustedes, pues, contenidos de interés, gracias por asistir, gracias por seguirnos, pues, siguiendo, valga la redundancia, y que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, pasarle, pues, a sus conocidos, a sus amistades, familiares, pues, este programa crece, gracias a ustedes, y este programa está hecho para ustedes. Así es, Miguel, y vamos a dar rápido unos saludos que se quedaron en el programa del 20 de marzo, que con todo gusto siempre se reportan, y que, pues, vamos a darlos, aunque tardíos, vamos a decir que los saludo, Javier Mancera, saludos, Manuel Coronado, saludos, Manuel Velasco, saludos, ay, por los Manueles, Francisco Godoy, saludos, saludos, y Rafael Cruz, saludos, que en esa ocasión, pues, bueno, nos dejaron sus saluditos, nada más que estábamos muy picados en el tema, y ya no pudimos darlos. Pero ahí están los saludos, muchas gracias por, por, por escribirnos, digo, no se nos olvida, solamente lo hacemos un poquito más tarde, tardecito. Así es, Miguel. Y, pues, bueno, vamos a empezar con esta charla que hay como nos queda como anillo al dedo. Es empezar, ¿qué pasa con este caos vacacional cuando se salen de vacaciones en estas fechas, principalmente de Semana Santa? Y lo ponemos así, porque, pues, bueno, es más, ahorita que lo explique Miguel, más dado hacia la religión un poquito, y, pues, que son las más conflictivas, lo que es Semana Santa, lo que son las de Navidad, el Año Nuevo. Y vacaciones largas, lo que son. Y las de verano, pues, sí, pero son más relajadas porque la gente es más consciente de lo que tiene que ir a hacer, en donde tiene que ir a buscar su paz, su tranquilidad, y, bueno, vamos a hablar de todo ese caos, Miguel. Y, principalmente, va a resaltar un tema de lo cual se ha estado hablando y ha habido polémica, de ver dos cosas. Una, Miguel, que han llegado gente extranjera a poner en lugar, ¿cómo se dice? A poner a la gente, a los mexicanos, como en segundo término, como en, ¿saben qué? Por bien portaditos, que, claro, si tenemos una buena educación, si tenemos valores, si tenemos conciencia, vamos a hacer lo que nos han enseñado en casa. Simplemente respetar a los demás como individuo, como persona, como gente. Y no tenemos por qué tener conflictos con nuestros propios ciudadanos mexicanos, ¿verdad? Nuestros hermanos, nuestra patria. Que es lo que primero que tenemos que empezar a resguardar nuestra patria mexicana, que es de nosotros, que tenemos un país maravilloso, Miguel. Exacto, empatía, solidaridad y que tenemos que tener nosotros, primeramente, saber que no, no, no se nos juzgue, no se nos critique por, ah, es mexicano, es chilango, es de tal parte. Ah, con razón, ah, pues ya son desastrosos. No, debemos enseñar esa educación que se ha mamado desde que estamos en casa para que nosotros podamos respetar y ser respetados, Miguel. No sé qué opinas. Pues sí, estoy de acuerdo con eso. Digo, a final de cuentas, Benito Juárez dijo que el derecho ajeno es la paz. Ajá. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Entonces, hay que tener, hay que tener congruencia, hay que ser, hay que ser empáticos con nuestros, eh, compatriotas, con nuestros, este, con nuestros, a nuestros, entre nosotros mismos. Sí. No, 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 no por, no por vivir en una, en una región, digo, se sabe que muchas veces hay conflictos de, de intereses, pero pues eso no nos interesa a nosotros, a los, a los, a la gente, al, 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 al público. En general no nos interesa el conflicto que se pueda tener entre localidad y localidad, o sea, el, el, que sí es cuestión de que la tierra de Jalisco está invadiendo un poquito más lo de Zacatecas o viceversa, Zacatecas invade un poquito a, a Jalisco o Michoacán o, yo estoy hablando de Jalisco porque pues son los que colindan aquí en, en, en esta región, pero son conflictos que son de intereses, este, públicos, pero no, no, a nosotros no nos afecta, vamos, ¿sí? Y nosotros no tenemos por qué tener rivalidades ni con los de Michoacán, ni con los de Colima, ni con los de ellos, o sea, no tenemos. Somos todos mexicanos. Somos, somos, somos todos iguales. No somos ni, 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 ni de otro planeta. No hablas chino, no hablas chino, aquí en Guadalajara no se habla en chino y, y en, y en Colima se habla en japonés, o sea, perdóname, hablamos el mismo idioma, creo que si podemos comunicarnos y nos comunicamos de la misma forma como lo hemos hecho, como creo que tenemos, como bien lo dijo Mónica, se mama esa educación desde que eres niño, desde que naces, pues pongamos eso en alto porque, eh, eso va a hablar bien para el mexicano y, y va a trascender las fronteras a otros países. Entonces, ya no nos van a señalar como un país, este, de indios, perdón que lo digamos así, porque así nos ven en otros países, ¿no? Pues sí, de gente maleducada, ¿no? Yo creo que debemos de empatizar con eso, saber que tenemos que, tenemos un gran país, tenemos un, hermosos lugares. Y hay que empezar a tener esa conciencia de ser cuidadosos con el ruido, con la basura, que si mucha gente busca la paz en estas fechas que es imposible. ¿Por qué? Porque siempre estás saturado de gente. Son las peores vacaciones, como yo digo, para poder viajar, ¿no? Si te quieres ir a un lugar, llámese del bosque y todo eso, pues tú tienes que ir bien alejado para que no te invada el ruido y que no estés con la gente. Si te quieres pasar a un lugar donde tú y tu conciencia, tu, tu... ¿Te gusta el ruido, el bullicio? Ajá, tu, tu energía. Pues bueno, hay lugares especiales para aquellos que, que no queremos ese ruido, ¿no? Si sabes que vas a ir a un lugar que hay demasiado ruido, demasiada, demasiada gente y que a eso vas, pues bueno, ya te tienes a las consecuencias, ¿no? Entonces no te estés quejando de ruido, de malos tratos, de la economía cara, de la gastronomía, del hotel, que si eso, que si todo sucio, no te quejes porque te estás siguiendo con eso, con esas cosas en estas fechas, ¿no? Vete a un retiro espiritual también, digo, mucha gente suele, suele, o he sabido que muchas personas suelen irse en estas fechas a retiros espirituales, ¿sí? De hecho, para eso está hecho estas, estas semanas, ¿sí? Para hacer una especie de, 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 acto de entendimiento, de entender el por qué estas, estas fechas, y sobre todo, hablo específicamente, y bien lo dijo Mónica hace, hace un momento, este, es únicamente de un solo, una sola religión, ¿sí? La, la, este, la católica, porque ninguna otra religión, eh, lleva este, este evento a cabo, porque pues para ellos no es, este, no es simbólico. Eh, de hecho, la ley federal del trabajo, pues no está tipificado como días de azueto, en realidad, ¿sí? Se los dan porque a lo mejor las, los, los, este, las, las empresas son católicas, o los dueños son católicos, o tienen esa costumbre de hacerlo, ¿no? Pero normalmente no son días, no son días pagados, este, dobles o triples, ¿no? Que en muchas ocasiones aquí en México suelen suceder, ¿no? Pues yo sé que son vacaciones, este, forzosas para, ¿por qué? Porque se las dan a los niños, se las dan a las escuelas, y los papás tienes que, tienen, tienen que adaptar los, los tiempos para la gente, ¿no? Y para sus hijos, para, para viajar, en estos tiempos que se les da solamente vacaciones, que ahorita, bueno, ya viene otras, otras circunstancias de, para, para el ser humano, digo, para el mexicano, para que tenga más, pues, más días, ¿no? De vacaciones, y bueno. Pues es que está, es que está creado mucho la mercadotecnia precisamente por eso, desde, desde semanas anteriores ya te están vendiendo, este, aparten sus, este, sus espacios por, para vacacionales para tal lugar, y para tal lugar, y te hacen promociones, todo eso, entonces mucha gente empieza, empieza, los papás, los, los, los que son jefes de familia, empiezan a, a planear unas vacaciones para la familia. Obviamente, pues, muchos, mucha gente busca el endeudarse, el, 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 incluso se van a las casas de empeño, perdón que lo diga, a empeñar hasta la factura de lo que sea, para obtener dinero y poderse, irse, irse de, 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 de paseo, ¿no? En realidad, digo, a mí se me hace un absurdo que hagan eso, porque vas a regresar y vas a tener que trabajar el triple para poder sacar todo lo que empeñaste, ¿sí? Bueno, pues, eso ya es cada quien. Pero bueno, eso se respeta y se respeta, ¿no? Exactamente. Pero, pero en ese sentido hago, hago la mención, como bien lo dice Mónica, creo que no son las fechas adecuadas, porque las playas están invadidas de gente, sucias, por la, por la gente, porque no tenemos la conciencia, bien lo dijo Mónica, de cuidar, de limpiar, de recoger su basurita, de echarlas al bote de basura y poderle, poder darle un aspecto mucho más limpio a toda esa área. Este, no digo que todo, todo mundo seamos sucios, pero, pero hay gente que no tiene esa costumbre o tiene la manía de tirar la basura y no recogerla, ¿no? Este, esto es de conciencia cívica. Bien lo dijo Mónica, carísimo todo, ¿sí? Este, mal servicio, mala atención, vas a gastar un dineral donde puedes gastarlo, mucho menos en otras, en otras temporadas, las temporadas de, bajas y no altas, ¿no? Como, como se dicen acá en México. Bueno, y principalmente, principalmente hay un tema que se anda viralizando por ahí, donde hay un lugar aquí en México, aquí en la República Mexicana, que se llama Mazatlán, Sinaloa, donde ustedes saben que allá hay algarabía, hay banda, hay, este, despapalle, bebida, todo lo que da. Mazatlán es un ahorita, es como uno de los sitios, y ahorita, principalmente Semana Santa, donde es la cantina gigantesca para, para los que van a hacer el despapalle, para los que van a tomar, para los que van a hacer, a escuchar banda. Esto ha traspasado a que empiece a haber movimiento en la cuestión de la molestia del ruido. No tanto por nuestra música, porque la banda, pues bueno, es emblemática, la banda sinalovense, principalmente, es una parte muy importante de por allá. Más, no se puede decir que tienen el derecho de invadir en playas, cuando no toda la gente está de acuerdo en estar escuchando banda, y un montón de bandas, ¿eh? No, nada más es una banda. Son varios grupos de banda que se instalan ahí, que van a hacer, y todo el día, todo el día. Y hay gente que, de otra procedencia, digamos, de otros mexicanos, que pagan horas y horas para estar escuchando la banda. Ya no es el respeto hacia el mexicano. Y es como digo, hay que ser empáticos, hay que ser nosotros de, de ver que no es, los, no son los lugares. Debería de, de, de ver ese gobierno, ese gobernador, en dónde se debe de ubicar esos grupos de banda, de música, para que ellos puedan ir a escuchar ahí ese lugar. Todo lo que tú quieras, el ruidal que tú quieras. Pero siento que ya están invadiendo en las playas, que es una parte donde mucha gente, pues, va con sus hijos, va eso, y quiere pasársela tranquilo. Puede estar tomando y a todo dar, su cervecita, su coco, lo que tú quieras. Pero no invadir, no invadir al ser humano, a la persona que está al lado tuyo y que ya es, ah, pues, te, este, pues, te aplacas, te aplatanas, porque, pues, veniste aquí a Mazatlán y esto es lo que hay. No es lo que hay. Ahora, estoy hablando también de, de, metí también lo de los extranjeros, porque hubo quejas de los extranjeros hacia los mexicanos y que éramos todo este tipo de, de personas ruidosas, eh, problemáticas y que estaban en una cuestión de música clásica y en un, en una junta, ¿no? donde les dijeron, bueno, no es el lugar adecuado, vete a escuchar, este, música clásica a Suecia, a, a, a Finlandia, donde tú gustes, pero Mazatlán, no, a lo mejor les vendieron mal el plan, a lo mejor les dijeron, ah, está padrísimo Mazatlán y no hay nada, está padrísimo a sus playas, pero no les dicen lo que va a haber. Oye, pero te va, te vas a tener que, que fletar con la, con la banda y con el ruido que hay. No es de que también tengamos que, que, ni que nos vengan a decir nadie de los extranjeros, porque principalmente somos nosotros los que importamos, principalmente, pero si entre nosotros no nos ayudamos como mexicanos, pues, no hay nada de empatía, ni para nosotros mismos, ni para los extranjeros, que es una falta de respeto, si se me hace. Como, como, como estar, eh, pues, poniendo todo el ruido en todo Mazatlán, ¿no? No sé qué opinas, Miguel. Bueno, eh. Y el gobernador, perdón, derramada rápido, el gobernador, creo que el señor Ernesto Coppel, fue el que dijo que, pues, le da más la, la palabra al extranjero que al propio mexicano. Entonces, ¿qué opinas? Ahí, ahí yo difiero, ahí yo difiero, porque digo, eh, en, yo, yo puedo entender a Mazatlán, Mazatlán, tengo el gusto de conocer Mazatlán, es una zona. Es una zona, es una zona turística muy bonita, el Pacífico mexicano, eh, tanto Mazatlán, tanto Mazatlán, Sinaloa, como, eh, pues, varios, varias ciudades que están cercanas, este, a Mazatlán, está Culiacán, en fin, Los Mochis, bla, bla, bla. Hay muchos lugares muy bonitos en, en lo que es el estado de, de, de Sinaloa, pero específicamente hablando de esto, se distingue mucho el Mazatleco, eh, así se les dice, así se les nombra a los que viven en Mazatlán, eh, por su algarabía, por su, porque te contagian de esa energía, son, son muy alegres, son gentes muy, muy netas, perdón que lo diga de esa forma, son muy directas, no se andan con rodeos, y, y son muy alegres, y su alegría no nada más es lo que son en sí como personas, sino lo, su alegría y su orgullo es la banda. ¿Por qué lo hago mencionar? Es como, por ejemplo, el hecho de aquí de, de Jalisco, nosotros nos orgullecemos, los jaliscienses nos orgullecemos de nuestro mariachi, ¿por qué? Porque el mariachi nació en Jalisco, somos orgullosos del mariachi en Jalisco, igual los sinaloenses de la banda, la banda nación en Sinaloa, sí, que se ha proliferado por todas las, por todo el país, estoy totalmente de acuerdo, y hay bandas de otros lugares, no propiamente orundios de esta zona, y yo difiero mucho en, en la cuestión de, de darle la razón, como lo dice Mónica, al, 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 al gobernador, a los extranjeros, y no dárselo a los, a los con nacionales, a tus, a tu propia gente, a la, a la gente que te da, te da de comer, perdón que lo diga de esa manera, discúlpeme, señor gobernador, pero le dan de comer, nosotros le damos de comer a usted, ¿sí? Y creo que, eh, el ser empático con tu gobierno, con tu gente, es quien debe de hablar bien, para que tú puedas ser una mejor persona, entonces, ¿de qué me sirve tener un gobernador que te, le quieres dar la razón a los norteamericanos, para que, para dar, para volverte al ambiscón por los americanos, ¿sí? Principalmente es eso. Es por un ejemplo, ¿no? Es eso, Miguel. Entonces, la situación, la situación es esa, nada más déjame terminar rápido, Mónica, este, yo no voy en contra de la, de la música, al contrario, estoy a favor de la música, es, 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 la música es, es algo muy bonito, y sobre todo la banda sinaloense es muy bonita, pero creo que también hay momentos donde la banda se debe escuchar, yo en lo particular, si voy a escuchar banda, banda, me voy en, en la noche, me pongo una jarra, y, y escucho banda, porque escucho banda, a mí me encanta la banda, ¿sí? Pero hay horas, hay momentos, y creo que también hay que respetar los tiempos y los momentos, y hay que poner como, por ejemplo, decir, ok, esta playa, pues, a ver, va a ser de bandas, pero esta otra playita, este, va a ser silenciosa, tranquila, ¿no? Es como poner cuando hacen en los restaurantes, ¿no? La zona de fumar y la zona de no fumar, ¿sí? Digo, doy una idea, a lo mejor estoy equivocado, pero doy una idea, no estoy limitando a uno ni a otro, simplemente estoy poniendo en su lugar a, 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 a las dos opciones, ¿no? Principalmente es que no venga un extranjero a darle órdenes a un mexicano, ¿no? Para decir qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, y hay otros lugares, hay otros lugares, sin ser irrespetuosos, sin ser personas que digan, ah, pues es que tenía que ser, es un mexicano, es un mexicano, que es lo peor del caso, nos llevan a todos entre las, entre los pies, ¿no? Entonces, ahí, nosotros como mexicanos, yo nada más digo, debemos de ser muy empáticos, debemos de ser muy respetuosos, y ayudarnos entre nosotros, si estamos viendo que realmente, como ahorita lo están diciendo, una persona que es de, de, de allá de Mazatlán, que le mandamos muchos saludos, que es hermoso Mazatlán. Maravilloso. Y que tenemos cultura y que tenemos de dónde sacar y dónde decirles, ¿sabes qué? Yo tengo historia de, de Mazatlán, bla, 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 ¿no? Eso no se discute. Eso no se discute, amigos, sino se discute el hecho de que a veces sí se necesita tener más respeto de, 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 de lo que hay. Porque no nada más es en Mazatlán, estamos hablando también en Jalisco, en Guayabitos, a mí me ha tocado ir, y válgame Dios, una vez solamente fue que me, que me tocó. Era un mercadero ahí, tremendo. Y yo iba, pues, a, a, a un momento equivocado, lamentablemente. Ahora ya pongo mis vacaciones en otra, de otra forma y en otro lugar, ¿no? Este, pero aquí lo que nos, no se vale es que aquí le vengan a hacer caso a un extranjero para no llamarnos la atención y que se le preste más atención a un gringo que a un mexicano. Entonces, yo siento que ahí no, no está bien, y se debe de mirar primero quién te está dando de comer y de qué lado está, ¿no? Para, para empezar. Es, es como, es como. Y, eh, termino. Y, eh, por ejemplo, el hecho de que sí se ponga un lugar en, en Mazatlán para toda esa banda, para toda esa música, porque son gente, son maestros, son gente que estudia la música, amiga, y que son. Es hermosa la banda, es muy bonita. No es tan fácil estar, este, con un, ¿cómo se llama? Un instrumento de banda que tienes que meterle todo el pulmón. Entonces, mis respetos para ellos, a mí me encanta la banda, pero sí me siento yo que debería de haber lugares, no estrambótico, para que se respete la cultura, la música, y que la gente también esté paseando en la playa, como tiene que ser en la playa, degustando comida, lo que sea, tu playa, el panorama. Tu bebidita, tu cervecita, que es muy de allá. Y sal se acabó. Entonces, eso es, eso es a lo que me refiero con el ruido que se hace. Porque ya mucha gente también está, eh, muy de, mírame y no me toques, eh. Y un tantito ya le toman la bebida y eso, y se hace un argüende y eso termina en tragedia. Sí, sí, sí. Y volviendo al tema, por ejemplo, de esto, de la cuestión que mencionabas de no hacerle caso tanto a los, a los extranjeros, no propiamente a los norteamericanos, puede ser cualquier extranjero, de otro, cualquier país, que son bienvenidos a este país, claro, por supuesto. Son muy bien recibidos, muy bien, porque algo que, algo que nos conota mucho al mexicano es que somos buenos anfitriones, ¿sí? Así es. Sí, sí, sí. Porque están visitando un país que no les corresponde. Entonces, obliguense también los que vienen de fuera a tener un poquito de cultura, porque también nuestro idioma es con una riqueza impresionante, ¿sí? El idioma latino es maravilloso y es mucho más extenso que el español, mucho más, ¿sí? Hablo el español, la madre, la madre que es España, ¿no? Este, y, y hago lo, hago la mención porque deberían de tener esa cultura, porque también es de cultura el aprender otro idioma. Entonces, preocupense también ustedes, los que vienen de fuera, por aprender nuestro idioma, porque la verdad es muy bonito nuestro idioma y nos va a dar mucho gusto atenderlos a ustedes en este idioma, en el idioma español, ¿para qué? Para que podamos entenderlos de una forma mucho más clara y si hay algo que no les guste, pues poderlo entender, habemos muchos que no sabemos inglés o francés o italiano, portugués, chino, japonés, en fin. Entonces, pues no podemos entendernos porque no hay una comunicación. Entonces, ¿por qué no tenemos un poquito de cultura en ese sentido? Porque se habla de cultura y Mónica lo menciona muy bien y muy enfática, es cultura. Y la cultura no nada más hacia los mexicanos, hacia el extranjero, sino los extranjeros también hacia los mexicanos. Así es. Así como cabe mencionar que los extranjeros, claro que tienen, traen una buena derrama económica. Sus dólares valen mucho aquí, pero también nuestro peso mexicano vale mucho. Y principalmente si los mexicanos no sabemos respetar a nuestro hermano mexicano que vale mucho su peso y que en ese hace todo el esfuerzo por ir de vacaciones y que sea tratado amablemente, que sea tratado con lo que lleva con dignidad, pues no hay, no tiene por qué haber un problema, una polémica. Económicamente sabemos que lo que entra a México, pues está bien, porque eso ayuda a que nuestro país crezca, a que conozca mucha gente lo que es México, que los que no conozcan y que saben que somos como indios tratados como personas que no tenemos cultura, que no tenemos nada, que nos ven con un sombrero charro, que nos ven con trapos, pues están en otra dimensión, porque México ya está hablando por sí solo. Entonces, nosotros si no nos respetamos y si no ayudamos al gobierno y si no nos ayudamos entre nosotros mismos, pues, ¿qué va a ser? Que va a ser lo mismo, va a ser la misma, se me fue la palabra de cuando tú desprecias al mismo mexicano. Porque tú dices, ay, pues es que tenía que ser, ay, pues, no, pues hay que ayudarnos, hay que ser ejemplos. Hay que ser ejemplos. Simplemente hay que tener respeto y saber que a dónde fueres es como dice Miguel, si tienes que hablar español aquí, tienes que tratar de hablar español, porque allá te lo exigen, no hablo español, solo inglés. Y hay gente que se ha visto en las redes extranjeros que han tratado muy mal al mexicano y que precisamente están viendo que en todos lados se están llegando o llenando de grupitos extranjeros y que cada vez se están metiendo más a nuestro país. Entonces, hablemos de una Jijic aquí en Guadalajara, en Jalisco, en Jijic, en Puerto Vallarta, no sé qué atrás, y varios lugares que son exquisitos para estar ahí. ¿Quién está ahí? Los extranjeros, los americanos. Entonces, nosotros no tenemos por qué agacharnos, nosotros no tenemos por qué hacer reverencia. Nosotros debemos de, con la frente muy en alto, decir soy mexicano y no tengo, si tengo que trabajar con uno de ellos, pues que seas bien pagado. Pero por si tú trabajas por unos cuantos dólares, yo creo que no, por ahí no es. Entonces, sí hay que saber ser mexicano, sí hay que saber distinguirse, sí hay que saber defender su patria, sí hay que defender lo que hay en nuestro país, en nuestra República Mexicana. Pues sí, y fíjate que mencionando esto que acabas de decir, digo, sí hay que tener mucha, mucha fortaleza en el sentido de poder hablarlo y decirlo y confrontar a un norteamericano. Bueno, y la derrama, la derrama económica que mencionabas, no es una derrama económica nada más de los, de los que vienen de otros países a México. También lo que el mexicano aporta, porque también es una derrama, una derrama. El, el, el problema que muchas veces tenemos la gente, la gente, los hoteleros o la gente que trabaja en los hoteles específicamente, les da mucho la idea de, de manejar, es que me pagan en dólares. Sí, pero si te dan un dólar, recuerden que ahorita el dólar aquí en México está a 17 pesos, creo, aproximadamente. Y si el mexicano te da un billete de 20 pesos, pues te estamos, te están dando más de propina, sí, no te están dando un dólar. El problema es que tenemos, somos malinchistas, sí, vemos el dólar como una moneda de súper, súper valor. Y recuerden, sí, el peso mexicano está teniendo mucho valor. Y, 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 y échenle cuentas de algunos años a, a la fecha, ha bajado mucho el dólar aquí en México. Mucho, mucho, cinco, seis pesos ha bajado. Entonces, está recuperando mucho valor el peso mexicano. No despreciemos a nuestro, a nuestra moneda, como bien lo dice Mónica, no despreciemos a nuestra moneda. A veces, el mexicano, el mexicano se vuelve, es más dadivoso en propinas que el propio extranjero. Porque el extranjero, aunque gane dólares, les pesa mucho. Y perdón que lo diga, muchos extranjeros que vienen de, de, de otros países, de Estados Unidos hacia México, pues a veces son personas que tienen pocos recursos. Vienen a gastarse sus dólares a México porque es el, porque es un país que les genera un poco más de dinero y les, les, les alcanza, les alcanza un poco más para, para disfrutar, sí. Con sus pensiones viven súper bien. Exacto, porque, porque los, perdón que lo diga, porque los que realmente tienen dinero se van a Europa. Claro. Sí, se van a Europa, se van a visitar las playas de Europa, se van a visitar las playas de, 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 de Alemania. O sea, pues, viajan a Alemania, en fin, a cualquier parte del país, digo, del continente, este, europeo. Europeo. Pero son personas que tienen los recursos, los medios, sí. Y no estoy menospreciándolos a aquellos que vengan, al contrario, sí. Solamente hago mención, ¿por qué? Porque muchos sabemos que suele suceder y menospreciamos mucho al, al mexicano con esta, con esta acción. Nosotros tenemos que ser muy empáticos entre nosotros. Si yo trabajo en, en hotelería y estoy atendiendo a recepción, a, a, con nacionales, a, a, a mexicanos o a extranjeros, con la misma atención y con el mismo empeño, hay que atender a uno y al otro. No hacer distinción entre uno y el otro. Creo que los dos merecen el mismo trato. En mi punto de vista, creo que tanto vale la moneda mexicana como vale el, 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 el dólar o el yen o el euro, lo que sea. Te lo van a pagar igual. Vale lo mismo la habitación en euros, en yenes o en pesos, ¿sí? Así es. Así es, Miguel. Entonces, ¿qué es principal? Que, que en vacaciones, pues, es eso, amigos. Que realmente nos la pasemos rico, que no tengamos que estar peleando, porque precisamente por ese estrés, por esa ansiedad, ya ni siquiera van a disfrutar sus vacaciones. Ya van con el, ¿cómo se llama? Con el, el arma. Sí, sí, la vara desenmainada. Y, y ya van como, ¿me haces? Te hago. Aguas, ¿no? Entonces, este, principalmente eso es lo que queríamos nosotros transmitir, el hecho de que si van a ir a unas vacaciones, planeen, planeen bien cuándo irse, cómo irse, si tienes dinero, si no tienes dinero, cuánto es tu presupuesto, con cuánto te alcanza, para que no pases esas cosas. Porque para todo hay, hay presupuesto para todos los bolsillos. El chiste es que seas realista y sepas a dónde quieres ir. Si quieres irte unas vacaciones y quieres ir a conocer Europa, bueno, ahorrale tu dinerito. Si tienes los recursos. Ahorra tu dinerito y vete, vete hasta de mochilazo, ¿no? Hay, hay planes maravillosos que te ofrecen las agencias de viajes, ¿eh? Y vete, porque yo he sabido, yo he sabido, oíganlo bien, amigos, que los mexicanos son bien recibidos en todos lados. De hecho, nuestro acento, y dependiendo de, de la, del lugar, de donde seamos, de la ciudad, de la República Mexicana, les encanta. Y más a los europeos, les fascina los mexicanos. Ahí sí no tenemos bronca, pero lo que es con los americanos tenemos que luchar un poco más, porque, pues, obviamente, ¿no? Ha siempre habido como que la, como que la rivalidad. Tontamente, porque así nos, nos han querido poner, pero sin saber que también les encanta el taco, también les encanta el tequila, les encanta el mezcal, les encanta la tortilla, ¿verdad? Y que no se les olvide, que no se les olvide, ¿sí? Por, por, por cultura general, ¿sí? Que los americanos también viven en partes de México, Texas y, y este, y parte de, parte de California también nos perteneció a nosotros. De hecho, este, nos pertenece, que nos lo quitaron, o lo vendieron, no sé cómo estuvo el show ese, pero, pero, viven también en México. Hay muchos, muchos que son, que se jactan a ser americanos, o norteamericanos, y que viven en México. Sí. Que supuestamente México les, les, les cedió esas tierras. Así es. Entonces, ahora por eso se quieren venir a hacer, este, ronchita, y entre ronchita y ronchita se va haciendo una alergia, ¿verdad? Y ya los, no, ellos al rato hay que sacarlos de aquí. Sí, que los, pero bueno. Que los sí puedo decir, exhorto, México como país, ¿sí? No hay dos. Nada así. Y México, perdónme, perdónme, México no tiene que, México no tiene que envidiarle nada a ningún otro país. Vengan a conocer a México, playas, playas, fauna, flora. Bosques. Bosques. Montañas. Montañas, este, selvas. Tenemos todo, todo, todo. México es un país rico en todo, ¿sí? Así es. Nosotros, mexicanos, en lugar de pensar en ir a otro país, aprendamos a conocer nuestro propio país. Así es. Démosnos el gusto de decir, conozco de pies a cabeza nuestro país y no me pueden decir, ya lo conocí, ahora sí ya puedo brincar frontera. Así es. Pero conozcamos, no seamos malinchistas, no busquemos irnos a otro lugar, si no terminamos, si no conocemos, váyanse, váyanse a Chiapas, váyanse, ahorita estoy, por ejemplo, acabo de leer, hay ferias, ¿sí? Está la Feria de San Marcos en Aguascalientes, una feria internacional que todo el mundo conoce, ¿sí? Sí, maravillosa esa feria, ¿sí? Espero que algún día nos puedan invitar a la Feria de San Marcos, poder hacer un poquito de ruido, hacer algún en vivo por allá. Pues está abierta esta sala para ustedes y nos encantaría, ¿no? Nos encantaría, yo en lo particular conozco, creo que Mónica también conoce la Feria de San Marcos, está maravillosa. Pero no es más San Marcos, ¿sí? Váyanse, por ejemplo, aquí en México, aquí en Guadalajara, pues está Colima, que Colima tiene playas muy bonitas. Está Michoacán, igual tiene playas. O sea, hay muchos lugares muy bonitos. Y si no quieres ir a playas, hay sierras, ¿sí? Así es. Hay sierras, hay sierras maravillosas, hermosas, donde estás rodeado de pura naturaleza, donde ves, escuchas el trinar de los pajaritos, ves caminar a los... Hay cosas maravillosas, hay cosas maravillosas. O sea, la verdad es que conozcamos nuestro país. México es rico en todo, es maravilloso, hermoso. Y bueno, yo también termino con un tema de la cuestión con los extranjeros, porque sí es importante decirlo. Sí es importante que hagamos una conciencia y que tengamos ese amor por nuestro país y que podamos defender. Hay muchos que por ahí también se estaban quejando que llegan nuestros compatriotas, ¿no? Llegan nuestros extranjeros americanos y vienen aquí a comprar propiedades. Vienen aquí, entonces llegan a lugares donde rentan a los mexicanos, donde compran los mexicanos, o principalmente las rentas, ¿no? Donde el mexicano, pues bueno, por algo ya no puede rentar y se lo rentan a los extranjeros y vale más, obviamente, a su dólar. Como lo dijiste hasta ahorita, ¿no? Entonces le dan el chance más al extranjero y sacan al mexicano y el mexicano ya no tiene cómo rentar. Y se tiene que ir a un lugar menos favorable por culpa de los extranjeros. Porque ahí es como nosotros tenemos que decirles, seamos empáticos con nuestro hermano, seamos empáticos con esa gente que está aquí. Tienes que ayudar primero a tu amigo, a tu hermano mexicano y después estar viendo todo como con el extranjero puedes estar también quedando bien. Pero no hacer menos a la gente que en su momento te dio de comer, que en su momento te dio rentas, que en su momento de vivienda fueron años. Y porque llega el extranjero, ah, pues ya. Y ya porque ya dio más, pues ya lugar a extranjeros, ¿verdad? Y llámese como le digo aquí, el problema aquí es a Jijí, varios lugares que son pueblos hermosos, mágicos y que vemos mucho gringo. Váyanse a la Ciudad de México, la Ciudad, la Colonia Roma, la Reforma y todas esas partes está lleno de extranjeros, de americanos. Y no se vale, no se vale que ellos nos vengan a poner orden, que ellos nos vengan a decir cómo se tienen que hacer las cosas y cómo tiene que tratarlos nosotros a ellos, ¿no? Tú me respetas, yo te respeto. Si no me respetas, no hay respeto. Y aquí los gobiernos tienen que dar más por sus gentes mexicanas. Yo ahí termino con esa cuestión, ¿no? Yo nomás hago el comentario. Vale lo mismo si tu renta vale X cantidad de dinero. Si te lo va a pagar un extranjero que no te garantiza nada más que los dólares que te va a dar. Y un mexicano que tiene garantías aquí, porque a lo mejor aquí tiene su trabajo, aquí tiene su fuente de trabajo, o es un empresario, o tiene su negocio, y te puede respaldar, ¿sí? Te puede respaldar con eso. El valor, el valor, el valor de la renta no varía no porque sean dólares o porque sean pesos mexicanos, porque es lo mismo. Si tú traduces los pesos mexicanos a dólares te va a pagar exactamente lo mismo, es lo mismo, ¿sí? Es el ejemplo que puse de la zona hotelera. En el hotel te cuesta tanto dinero la habitación en pesos mexicanos o en dólares o en yenes o en euros. Te cuesta exactamente lo mismo. Es igual aquí, el que pague una renta no tiene que diferir nada que si es en dólares o en pesos mexicanos. Más bien, creo que el que renta debería de pensar más bien en decir qué garantías tengo mejor donde pueda estar más sólido, donde esta renta me pueda generar más dinero. Porque el americano puede decir, yo ya voy a mi país, ahí te dejo con la renta y a ver qué haces. Y con un mexicano es diferente porque con un mexicano ya sabes dónde vive, dónde tiene su trabajo, su fuente de empleo, su negocio. O si es empresario, pues ya sabes quién es. Entonces, hagamos, seamos empáticos, como dice Mónica, seamos empáticos con nosotros mismos. Ayudémonos entre nosotros. Creo que yo no digo que le quitemos la oportunidad a los extranjeros. No, 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 claro. Que se hable bien de México, ¿no? Pero que sea equilibrado, que sea equilibrado, que no seamos malinchistas porque nos pagan dólares. Claro. Porque el dólar no vale más que nuestro peso. Así es. Yo como mexicano, sí, le doy valor a mi peso. Claro. Realzo mis valores como mexicano, sí, y hablo de mi país como un país rico. Yo nomás pregunto qué es lo que tiene el país de Norteamérica que no tenga México. Claro. Por ejemplo, sí. Sí. No tenemos nada que envidiarle. Al contrario, creo que ellos nos envidian más a nosotros porque nosotros tenemos clima incluso. Sí. Porque lo que ellos no tienen es eso. También clima. Sí. Es algo que tenemos también. Hay que estar informado realmente porque a veces se mete demasiada información falsa. Sí. Y nos hacen querer ver como lo peor. Y no, si nosotros no empezamos a cultivarnos y a ver realmente lo que está pasando en toda nuestra República Mexicana, pues no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, pequeñas cositas donde si está sucediendo tal, hay que opinar de buena manera, de buena fe y no siempre negativamente y tóxicamente. Sí. Y no estarle echando. Ah, es que se le echa a la ciudad y tal. No, hay que ver, hay que ver cómo están gobernando y hay que echar la manita de mandar nuestros comentarios, sino de decir, ah, pues a mí no me importa que, pues como vaya. Pues no, ahí empieza tu, pues la manera más mediocre de pensamiento. Sí. En lugar de aventar un comentario y qué tal si llega a ese gobierno y ya ayudó mucho tu opinión. Claro. Entonces, nosotros siempre los invitamos a que sean mejores, a que seamos, porque yo me incluyo, yo me incluyo, y que en vacaciones, pues, seamos felices, que estemos contentos, que estemos alegres, que todos estemos con nuestro pedazo de lo que nos toque, en donde quiera que estemos, y la paz. Y aquellos que les gusta la banda, aquellos que les gusta la banda, pues, tal, vámonos a echar cervecita con la banda a un lado, no hay bronca, no hay problema, no pasa nada. Sí. Y aquellos que no les gusta la música, el bullicio, las cosas estruendosas, porque quieren tener una tranquilidad, una paz, pues hay lugares muy pacíficos, hay lugares donde realmente sí puede estar con esa tranquilidad, esa paz que están buscando. Hay que conocer, por eso es importante conocer a qué lugares vas a ir para antes tomar una decisión y decir, ok, si me voy a Sinaloa, pues Sinaloa va a ser de banda, de esto y de el otro, pues, ¿sabes qué? A lo que me arriesgo es que voy a escuchar mucha banda, pero si me voy a X lugar, por ejemplo, hay lugares, hay lugares en Sonora, hay lugares que hay mar, playas muy bonitas también, que son muy tranquilas, y a lo mejor puedes encontrar algo, o en Manzanillo, o en Veracruz, o en Acapulco, en fin, cualquier parte, porque valga, vaya playas tenemos para aventar para arriba, ¿sí? Sí, todo. Mucha playa, mucha playa, para donde quieran. Miren, vamos a meter unos comentarios de la gente bonita que nos escribe el día de hoy. Y con mucho respeto lo dijimos y lo dije, o sea, yo no tengo nada que ver, nada en contra de los norteamericanos, ni con nadie. Al contrario. Es mi opinión muy personal. Al contrario, aquí se les abre las puertas de nuestro país con todo el amor, así como nos tienen catalogados como mexicanos, siendo buenas personas, pues nada más se les invita a que tengan respeto también ustedes, ¿no? Nos saluda, dice aquí, hola, bonita tarde, excelente tema, soy Germán Valenzuela, hola, Germán, y mi opinión es, sí, no vas a salir, si no vas a salir con dinero y con la actitud de divertirte y aguantar las aglomeraciones en estos días, mejor quédate en casa. Exacto. Correcto. Sí, tal cual lo dijimos. Soyla Fernández de Zapopan, saludos, Soyla. Saludos. Saludos al estudio, en estas fechas si sales es para aguantar filas, malas comidas, que ya no encuentres entradas para algún lugar, etcétera, así que ni molestarse, así es. Es correcto. Sí, por eso lo estamos diciendo, tú te aguantas, te aguantas y ni modo, ¿no? De acuerdo. Eduardo Torres, saludos, Eduardo. Saludos. Hola, soy justamente de Sinaloa, saludos a Sinaloa, y acá somos muy alegres y escandalosos hasta para hablar, así que si vienes a Mazatlán, ah, eso sí, tienen un tono muy padre de hablar de allá de Sinaloa. Son muy netas, son muy abiertos. Son muy tal cual. Son directos, son directos los sinaloenses. Exacto, hasta para hablar, así que si vienen a Mazatlán, ya saben que aquí es para dormir y divertirse, no dormir y divertirse. Exacto. Maru Olvera de Colima, acá hay playas muy tranquilas, vengan a visitarnos, saludos, saludos, Maru. Saludos, sí. Ay, si son unas playas maravillosas, Colima. Muy bonitas las playas también de Colima. Esteban Barajas de Tlaquepaque, viva México y su alegría, y también hay muchos extranjeros que vienen acá a echar desmadre, ya que en su país no los dejan, no los dejan, pues sí. Los Spring Breakers empezamos por ahí. Tienes razón, tienes razón. Entonces, pues vienen acá al traguito y a todo, ¿verdad? Hola chicos, un gusto escucharlos, soy Gilberto Pedrosa y a mí no me gusta la banda y por eso busco otras playas, porque entiendo que al lugar que fueres, haz lo que vieres, saludos. Correcto. Totalmente de acuerdo. Tu manera de pensar, también. Sí. Berenice Hernández de Aguascalientes. Aguascalientes. Viva. Viva México. Y sus mexicanos. Aquí en las fiestas de San Marcos recibimos mucho extranjero, al igual que nuestros mexicanos. Esa es la mentalidad, Berenice. Exactamente, ser cálido con quien sea. Pero tener principalmente la certeza que nosotros mismos, pues también generamos mucho amor, mucha fiesta entre nosotros, nos ayudamos, nos apoyamos, pero no hay que echarnos el brinquito de, ah, pues en otro país, en otra ciudad. Mucha de la culpa, ¿no? Ajá, exacto. Hay que ver lo que nos toca a cada uno y ser responsable con nuestras acciones en estas fechas, ¿no? En estos tiempos. Entendemos, entendemos que en estas fechas que son propiamente vacacionales, pues bien lo dijeron aquellos que nos hicieron el favor de escribirnos, es hacer filas, malos tratos, mala comida, mal servicio. Sí. Malo todo, lleno todo. O sea, no esperemos llegar a que nos atiendan como reyes porque, perdóneme, van a atender a uno y a mil más, ¿sí? Sí. Entonces, también entendamos que también no son supermanes, perdón que lo diga de esa manera, la gente que está al servicio de hotelería, pues hacen lo propio, ¿no? Y muchas veces, pues a lo mejor cometen o se cometen algunos problemas, pero pues son involuntarios por parte de ellos o no tienen la toma de decisión inmediata de ellos. Entonces, a veces hay que tener un poquito más de tolerancia también en ese sentido porque a veces nos volvemos muy intolerantes, ¿sí? Cuando sucede un suceso que queremos que las cosas nos atiendan en el momento, que nos den las cosas en el momento, que nos sirvan rápido. Entonces, pues si estamos viendo que estamos yendo a un lugar donde hay mucha gente, pues es obvio, no nos van a dar la atención inmediata. Hay que tener un espacio antes de nosotros llegar un 10 antes que tú, ¿sí? Principalmente como lo dijeron, si vas a salir en estas fechas, que es aglomeración, ya sabes a lo que te atiendes. Sí, sí, sí. Si son vacaciones de diciembre, ya sabes a lo que te atiendes. Así es. Demasiada gente, demasiada aglomeración, demasiado ruido. Entonces, pues no te quejes. Exacto. No te quejes si vas a salir en estas fechas. Y si no, pues ya lo dijimos, ¿no? Programa y checa tu presupuesto. En temporada baja. Sí. En temporada baja. Por ejemplo. Vete a donde, como dicen, hay lugares, hay que saberlos escoger. Mágenos, maravillosos. Y si te vas y quieres ir de fiesta, quieres ir al despapalle, pues bueno, ya sabes a dónde ir. Está, pues bueno, Sinaloa, Tijuana, lugares que son estrambóticos, ¿no? Hay muchos lugares, hay tantos lugares que incluso. Digamos más que en las playas, que hay mucho, mucha fiesta, mucha algarabía. Pues es que se presta, Mónica, también. Por eso, es la gente que sabe a dónde va a ir de fiesta. Que ya los que dicen, voy de party, voy de fiesta, voy a beber, ya sé a dónde me voy a ir. Es como si te fueras a Acapulco. Por eso les extrajamos. Y te fueras a Acapulco y te vayas a dormir a las ocho de la noche a tu hotel. O sea, Acapulco es nocturno también, Acapulco es una zona nocturna. Y no nada más Acapulco, Vallarta, Sinaloa, o sea, todas las playas habías por haber, ¿sí? Son nocturnas. La mayoría hay mucha variedad nocturna. De repente te puedes ir a bailar, te puedes ir a echar la copita, ¿sí? Te llegas dos, tres, cuatro de la mañana y no pasa nada, ¿sí? Es que eso está bien. Lo que aquí se manejó un poquito, lo que se habló un poquito, Miguel, fue el hecho de respetar las playas, respetar que es un lugar también para ir a meditar, a mirar, a estar en paz, no con ruidos que ya se puede decir que ya fue incluido. Y que está bien ganar dinero en ese momento, ¿no? Pero si hay un lugar donde se establezca el hecho de ir a escuchar estas bandas, esta música norteña, el mariachi, que son nuestras fuertes, pues qué mejor. Aquí hay un lugar, ¿no? De hecho, aquí en Guadalajara que se llama El Parian, donde llegas a escuchar el mariachi y no hay ningún problema. Y hay mariacheros, o sea, no es un mariachi, son muchos, muchos, muchos mariachis, muchos grupos de mariachis donde se están tocando, ¿sí? Las canciones que tú le estás solicitando a ese grupo de mariachis, ¿sí? Entonces ahí ya el gobierno pues está considerando, está considerando, sopesando, estar bien con todos, ¿no? Estar bien con los que viven en esos lugares, estar bien con los extranjeros y tener nuestra cultura y tener todo eso que queremos ofrecer los mexicanos. Sobre todo sentirnos orgullosos de lo que somos y quiénes somos y estar y lo que tenemos como país, país, nuestro país tiene todo, ¿sí? Y no podemos envidiarle y no debemos envidiar nada a nadie, ningún otro país. Tenemos grandes, un gran país que no aprendemos y no hemos querido conocer porque no es que el país nos limite, el país está abierto para que nos lo podamos conocer. El problema es que nosotros limitamos, nos limitamos al no quererlo conocer y los exhorto mucho a todos e incluso incluyéndome, ¿sí? El conocer nuestro país antes de ir a conocer a otro país. ¿Para qué? Para que realmente veamos las bondades que tiene este, yo por ejemplo la zona del sureste y yo no la conozco, ¿sí? El sur no lo conozco. Sí. Y me parece que es algo que está hermoso, ¿sí? Digo, conozco muchos lugares pero también desconozco muchos de mi país. Entonces, ¿por qué tengo que pensar a viajar a otro país si no he terminado de conocer el propio? Así es. Entonces, seamos empáticos también con nuestro país, nuestros estados. Si vamos a derrochar X cantidad de dinero a otro país, derróchenlo en un estado. En un estado que ustedes vean que les puede llamar la atención para que ese dinero siga estando en México y no se vaya a otro país, sino quede en México, ¿sí? Eso me refiero yo, que es la rama económica verdadera, la que el mexicano genera, ¿sí? Para otros estados, perdón, y que siga teniendo más infraestructura general, ¿sí? ¿Cómo ves? Exacto, exacto, Miguel. Entonces, pues, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros? Más que tener conciencia, tener conciencia y que podamos nosotros ser esas personas hermosas en otros lugares, que nos vean con una gran sonrisa y que nos vean como lo mejor y que estaremos hablando próximamente de algo que se va a venir ya para México, que son las elecciones y que nosotros debemos tener toda la empatía, debemos actuar con la cabeza, no con el corazón y que vayamos a votar sabiendo con conciencia qué va a ser para bien de nuestro país. Elijan, elijan bien. Y que elijan bien y que sepan ya en estos tiempos que se está abriendo muchos panoramas y mucho más para México para decir que podemos hacer muy grandes. Si podemos nosotros resolver problemas chicos como esto, podemos solucionar problemas más grandes como lo es la economía, como lo es el hecho de que lo vean a este nivel a México con mayor respeto y que podamos ser reconocidos, ya que ya somos reconocidos, ¿no? Pero más ir avanzando en esas en esas gráficas que se dicen donde está México en tal lugar, escalar a los primeros lugares, porque nosotros no somos esa mentalidad mediocre de decir ay, es que no se puede. Ok, tenemos la cuestión de los que son fanáticos del fútbol, de varias cosas, de que no se puede. No se puede porque hay ambición. No se puede porque hay, ¿cómo se llama? Extorsión. No se puede porque hay manipulación. Si nosotros dejamos eso atrás y hacemos las cosas como tienen que ser, nuestros deportistas van a dar todo lo que es, pero sin dejar de ver que el deporte es algo natural y que se debe de dar como tiene que ser con el corazón para poder avanzar. Si no se gana un primer lugar, se avanzará un tercer lugar, pero porque sea por méritos propios de los jugadores, no porque sea por manipulación y por extorsión y porque ya esté el juego comprado y ni porque hacen tanto a los deportes, a su gente, a los deportistas, a los que practican el fútbol, me voy más ahí. Los hacen de una forma de que les pagan un dineral y no hacen nada, no hacen nada porque ya no tienen hambre, no tienen ambición de ganar un partido. Y al contrario, son así como que, ay, no, ya me dolió el tobillo, ya no puedo jugar. Pues no, hay que sacar la garra. Hay que ser mexicano real y ver que podemos avanzar sin tener que dar mordidas. Sin tener que dar, ¿cómo se dice? Cuando pagas una, cuando te están extorsionando. Entonces hay que avanzar como lo está haciendo el gobierno y lo quiere dar a entender ya, de una vez por todas, de que hay que apoyar desde el mexicano que vende pepitas hasta la persona que tiene empresarios. Y sí, hay que vernos y ayudarnos para poder avanzar. Porque un gobierno no lo puede hacer solo. Y acuérdense que vienen cambios importantes. Empezando, empezando, que es el primer cambio de gobierno de un hombre a una mujer. Ese es un cambio importante porque quien va a gobernar en esta ocasión va a ser una mujer. Ya está más dicho. Sí, entonces hay cambios, hay cambios muy importantes, hay cambios donde viene otra mentalidad totalmente diferente, donde viene revolucionar diferente, donde ya se le está dando también un lugar que creo yo que bien merecido a la mujer. Así es. Para aquellos que alguna vez me mencionaban que yo era misógeno, no lo soy. Digo, le doy la importancia, doy la importancia a la mujer y aplaudo, sí, aplaudo que una mujer por primera vez sea presidente de México. Y ojalá, y ojalá, y ojalá ponga muy en alto el país y ojalá sean muchas más. Tiene hambre de, tiene hambre de ayudar a México. A tener la misma, a tener el mismo pensamiento de libertad para todos. Sí. Quien no lo quiere tomar y quien no lo quiere ver es, es, es que es una persona pesimista, que es una persona negativa, que todo lo ve Contreras. Contreras, entonces, vamos a hablar de ese tema prontamente y por lo menos, por lo pronto les dejamos que cumplimos tres años. Sí, gracias. Que cumplimos tres años, gracias a ustedes. La próxima vamos a traer nuestro gorrito, nuestras serpentinitas y todo para festejar que estamos cumpliendo tres años. Que nos sigan diciendo que les gusta el programa, que nos sigan viendo. Nuestra página también. Nuestra página, sí, dale. Charla Sánchez y yo. Síganle dando este. Like. Seguimiento, like, y que compartan. Sí. Y que estamos muy contentos siempre, siempre de transmitirles con el mayor respeto, con la mayor alegría. Muchas gracias. Y que, pues, charlas entre tú y yo se ha hecho a base de. De esfuerzo. De querer comunicarles a ustedes estos temas que se nos hacen tan padres y que nos ayudan a todos, ¿no? A crecer. Y gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a. Abrazos. De estar aquí nuevamente, pues, ya regresando de vacaciones. Y que estamos con ustedes en donde sea, como nos escuchen, como nos, como nos vean. Feliz tarde, que les vaya muy bien. Como rico. Chao, chao. Bye. Gracias.